Este tiene miedo por sus chingitos Son bien agresivos Tiene miedo por sus changos Estamos en nuestro hotel en Agra Nos tocó la habitación 105 Tiene timbre Bienvenidos A nuestra habitación en el hotel Aleviat De Agra Agra Es la ciudad donde está el Taj Mahal Entonces acabamos de llegar A las 11 de la mañana Tomamos el tren de Yaipur A las 7 8, 9, 10, 11, 4 horas Hicimos 4 horas De Yaipur a Agra Muy bien estación Salimos y contratamos un rickshaw El rickshaw nos trajo para acá Súper amable señor Nos dijo que si venía después para darnos un tour Por la ciudad en los puntos importantes Y dijo que no le pagáramos ahorita Sino que terminara Bueno, les vamos a enseñar un poco la habitación Está sobre una de las avenidas principales que sale de la estación O sea, la ubicación está muy cerca de ahí Bueno, este es el cuarto La parte del closet Que no puedo abrir Ya En el closet está la caja fuerte Ganchitos Después Acá tenemos la cafetera Té El minibar Que tenemos solamente dos aguas Acá Bueno, no hemos visto muchas bebidas alcohólicas Y esta es la habitación La cama Es Bastante grande Televisión Y Les queremos enseñar nuestra vista La vista está hasta avenida Aunque es una avenida muy transitada No se escucha nada de ruido Aquí creo que tiene doble litro Sí, es de doble ventana Doble ventana Sí, porque así no, no se podría Hacia allá De aquel lado está el Taj Mahal Y hacia acá está el Itat Madud Mañana lo van a ver Sí Bueno, la parte de Tiene como un chillochito O sofá cama La televisión Y acá es el baño Regadera Cababito Esos amenities de Jabón, shampoo Y acá está el toilete Acá está el toilete Secadora Entonces Vamos a necesitar Agra Vean los videos Que siguen de este Para que conozcan Un poco la ciudad Del Taj Mahal Bye Y este es el aire acondicionado Que funciona Muy bien Ya estamos listos Para ver la tele Ok Adiós Vamos a preparar un cafecito Aquí en el hotel Pero Nos sorprende Que estas cosas En segundos Te calienten el agua Queremos una así La acabo de prender Ahí va Son súper rápidas Ya Ahí va Llevamos 20 segundos De video Y El agua Ya está Casi lista Ya ya está herviendo Lo apagamos Eso es todo Y ahorita no te ponemos El cafecito La cremita La suquita Y listo La cafetera más rápida Del este O del medio O del oeste De la India Dios Este también dijo Que nos estaba dando La mejor habitación Según él Ay sí ¿Ya viste que choro? Sí Pero sí Yo sí pedí Outside deal Eso lo pedí De la reservación Este Tiene miedo Por sus Chanitos Son bien agresivos Tiene miedo Por sus changos No manches Mami Me siente como La de todos Monkeys Es que tiene miedo Por sus changos Es que están ahí Sus hijitos Por sus ¿Por qué?